a ver cómo es Jorge Ebro, hoy estamos apretaditos para caber pero tenemos aquí al cubano David Morel Jr que mañana Jorge Ebro mañana va por un título David, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está todo por allá? no, todo bien aquí tú sabes, encerrado, pero todo bien gracias a usted por la oportunidad una vez más gracias a usted oye, ¿cómo ha sido estos días en la burbuja? ¿cómo te ha llevado California? no, bueno aquí en el cuarto tú sabes enfocaban los pesos hoy hicimos pesos porque es fácil ya, ahora vamos a pensar ahorita la tarde aquí en California este pero no, aquí no se puede salir, no se puede hacer nada aquí tú todo el tiempo en el cuarto sales a buscar hielo y a pasillo tienes que ir con el nazabuco, una guilleta, tú sabes bueno, a ver más oye oye todo el mundo hablando de ti o sea, eres como una joya que todo el mundo quiere ver y nadie ha visto mucha gente no conoce a David Morel ¿qué tipo de declaración? ¿qué quieres hacer mañana, David? bueno, quiero hacerle un poquito de esto, sorprender a tú y a toda la gente de Cuba a todo el mundo, vea a ustedes, sorprender ¿entiendes? dar un espectáculo que esperan y por encima me siento estimulado estimulado mentalmente, físicamente me siento súper que bien me siento con mucho ánimo tengo muchas muchas ganas principalmente por lo que dijo él y por lo que ustedes esperan también ¿me entiendes? y tengo mucha tengo mucha hambre tengo mucha hambre pero pelea y ahí mañana mañana hablando de hambre mañana puedes hacer historia no todo el mundo llega a una tercera pelea una oportunidad titular y normalmente los que han llegado han tenido una carrera amateur más destacada incluso que la tuya en el caso de Lomachenko que lo hizo en su segunda pelea ¿no? en la tercera pelea en la tercera pelea pero Lomachenko salió mucho más veteranos que tú habías sido dos veces campeón campeón mundial te sientes emocionado te sientes que dices bueno caballero esta oportunidad no se le da a todo el mundo ¿cómo te sientes ahora mismo? no aprecio me sentí un poco nervioso porque era mucha presión ¿no? hablaba con mi mamá hablaba con un poquito como me llamó hablaba con mi gente hablaba con mi gente y no y todo el mundo me dice tranquilo tranquilo que eso es tuyo y simplemente tienes que prepararte enfocarte y y trabajar y después lo que dicen en el campamento trabajar trabajar y bueno aquí como ves me siento bien me siento relajado silencio por favor silencio gracias óyeme ¿cómo como BBC ha puesto una cosa bien bonita allí en en California? ¿qué te dicen los comentaristas qué te dicen los expertos los periodistas que están ahí ¿qué te comentan? no me comentan este que me pregunto primero que todo cómo cómo si está nervioso si está preocupado le digo que no porque simplemente yo llevo un año aquí en los Estados Unidos me entiendo un año de profesional yo digo voy una palabra pero como se dice como sin nada repetir y con mucho y con mucho que ganas me entiendo porque es una prueba de fuego se puede decir pero yo estoy listo estoy yo sé que estoy me siento bien me siento demasiado demasiado bien para los que para los que están entrando y los que lo van a ver después porque la gente ve los Facebook Live después y lo ven en YouTube este es David Morel Jr. este sábado en la noche porqueador cubano va por un campeonato mundial en su tercera pelea oye de la última vez que te vimos aquí en el programa a hoy se nota que estás en pelea porque estás flaco en la cara se te nota que estás en peso estás flaco la última vez que estuviste aquí y estabas comiendo estoy en 5 o 4 o 4 tú sabes hoy en la mañana lo que pasa no se ve que bien me siento tú sabes bien es un peso fácil y estoy sin preocupación ninguna que era lo único que me tiró un poco medio que se pero bueno ya eso pasó una cosa que te queríamos dejar saber es que hay mucha gente en Miami que estaba pendiente la gente va a estar pendiente mañana a las 9 de comienzo de la cartelera así que vas a tener mucho apoyo de mucha, mucha, mucha gente en Miami que te quiere ver ganar y que este sea el comienzo de algo bien grande claro, claro cuando te digo tú sabes mañana ya Dios nos permite y el tiempo y todo coronarnos y pues primero que todo coronarnos el pueblo de Cuba tú sabes la fanaticada de los cubanos de Miami los que están en el mundo entero y tú sabes y yo y después yo me entiende para poder ya seguir adelante ya pensar en cosas grandes pensar en cosas que tenemos que ir pensando ya con el favor de Dios y mañana coronamos esa pelea y para que sea un combo completo vamos a hacer un combo que hoy gane en Madrid y remonte y tú mañana ganes ganes es un fin de semana completo no te escuché vikingo ok vamos a hacer un combo que gane en Madrid hoy y mañana ganas tú fin de semana completo a ver a ver David David regresa 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 ¿me escuchas ahora David o no? no lo escucho lo que están diciendo no ya bueno no importa un abrazo y mucha suerte dale gracias 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 ahí está oye un caballo que suerte tuvimos hoy de verdad de tener señoras y señores a David Morel Junior Jorge Ebro tú si me escuchas oye las luces chicos mandale exactamente mandale un mensaje a David vamos a compartir señoras y señores vamos a compartir Alejandro Cabrera no te entiendo no te entiendo no te entiendo vamos a ver aquí estamos agradeciendo que bien lo de las luces a ver si no nos quemas Jorge Ebro yo te digo mueve un poco la luz para allá a ver esta muévele para acá para acá para acá para allá para allá para allá ahí y aquella para afuera ahí ahí estamos bien ven para acá oye no piensa a mí Carlos Pérez bueno vamos a marrillo ya Jorge Ebro gracias a David Morel Junior hemos empezado de lujo hoy esta es la nueva Juan Jorge conectarte de esta manera programa de lujo la previa la previa y Carlos Pérez sigue hablando me entiendo un buen la previa la previa del partido del Real Madrid y el City juega cristiano también a las 3 boxeo cubano mañana y ya Jorge Ebro no me quiero que me hable hacer más nada no me vengas con pelotita ni la pelea ya las festas oficiales de Lara de Ugas Bartelémy prometió Rancel Bartelémy prometió venir para acá está entrenando ahora mismo con Pedro Roque aquí muy cerca en el Tropical Park cuando él termine viene para acá eso tenemos que ser 20 minutos en el show gracias por estar con nosotros Alain Mata Boris Alcalde Raizel Iglesias nuestro amigo que está bien mira lo que tengo para ti Raizel para que me veas bien mira lo que tengo para Raizel esto oye a Raizel lo vi el otro día no lo vi ayer no lo vi ayer pero el otro día lo vi se sacó cuatro bajos muy bien muy bien dice breve en 07 ¿cuándo es el partido de hoy? hoy a las 3 de la tarde antes de seguir en Ebro recordarle a mucha gente preguntando que se pueden venir el café no, no desgraciadamente no desgraciadamente el café por el tema del coronavirus solo está para delivery perdón y para y para recoger la comida desgraciadamente vamos a empezar por Ebro una noticia última hora rapidito dime vamos a empezar con nuestra gente con los abogados que ahí está nuestro amigo nuestro gran amigo Manuel Álvarez para tener acceso y comenzamos y gracias otra vez a nuestro a David por el Junior señoras y señores compartan y vamos a Marlío que hoy juega el Real Madrid y yo me puse la camiseta sin miedo yo no me escondo pero recuerden que para tener los mejores abogados seguridad.legal ya lo saben el teléfono es 1-800-516-4134 mejores euros pueden sin ningún problema pueden temas de divorcio testamento tickets de tránsito el seguro médico no resolvió el seguro de carro para cualquier no te preocupes no te falta para cualquier cosa de eso llamen a seguridad legal 1-800-516-4134 señoras y señores llamen la llamada no cuesta nada así que llamen ya vamos a hacer la previa de la Champions pero llamen porque además Ebro esta gente está revolucionando revolucionando el tema legal de los Estados Unidos oye una noticia última hora antes el tema cubano Ebro tú no te pones la máscara la gente me pregunta señores confirmado para noviembre la pelea de Cody Garbrandt contra Davidson Figueiredo eso yo no lo esperaba no lo esperaba nadie en la 125 libras después les vamos a dar más detalles en Milagre Nocturno Milagre Nocturno como estoy llamando pero ya lo saben ustedes Cody Garbrandt Davidson Figueiredo van a pelear vamos a comenzar hablando del Real Madrid tema que a mí no me gusta mucho pero como usted me embarcó y sabes qué antes de hablar del Real Madrid también vamos a hablar de nuestro dentista Raúl Molina Cosmetics and Family Dentistry señoras y señores si quieren ahorrarse el dinero el dinero de la primera consulta que puede ser 80, 100, 120 o 150 tienen que llamar a Raúl Molina Cosmetics and Family Dentistry al 305 552 6066 el doctor Raúl Molina es profesor de la Universidad de Miami y además tiene el mejor servicio las mejores técnicas sales con una sonrisa como la mía espectacular te gusta mi sonrisa los dientes bien 305 552 6066 estoy pidiendo un café aquí en el Real Café para poder seguir un saludo Miguel Ángel Bermúdez Uruguay vamos a hablar un poquito de las peleas del sábado y después hablamos del Real Madrid hoy va a remontar el Real Madrid se los estoy admitiendo no quiero llanto no quiero que me estén diciendo que no les advertí hoy el Madrid va a remontar y aunque no podemos ver el partido en el Real Café porque no se puede estar abierto el café les digo que estamos aquí y que vamos a salir y que el equipo va a ganar después no digan que no se lo dije después no digan que no le advertí que el Madrid iba a remontar me gusta el ambiente del equipo el partido es dificilísimo está bajo el Madrid pero tiene muchas posibilidades de remontar de la misma manera que el favorito es el City por el resultado primero este es un show pagado por amigos por el sponsor y mira como todos venidos mira como todos venidos es una falta de respeto con los sponsors que te dan tu dinero que tú no hayas venido con la camisa de Termay Boy y hayas venido con la cosa blanca pero tengo a Termay Boy allá abajo que ya saben que para fumigar tu casa negocio tu oficina y acabar con los termitas con las termitas en este tiempo duro lo único que tienen que hacer es llamar 786-286-5490 o 786-732-5503 el teléfono está en pantalla señoras y señores lo pueden ver y el video nunca se va así que ahí pueden ver el teléfono y llamar a los termitas Ebro ahora para Madrid hoy remontamos abajo el apañador abajo el apañador quien es el apañador para hablar del tema de Madrid y pasar el tema de boxeo hoy el madrino que tiene grandes posibilidades tiene posibilidades la posibilidad del Madrid ¿cuál posibilidad tiene? la posibilidad del Madrid oye Zidane ni siquiera llevó a Bell ni siquiera llevó a Bell que le puede dar velocidad que le puede dar profundidad ¿tú crees? no quiso ir no no quiso ir no hubo diferencias personales hubo diferencias personales pero si un coach quiere que su equipo gane pasa por encima de las diferentes personales ¿sí? sí y logra un acuerdo humanamente posible para jugar a fútbol ¿tú crees? claro que sí compadre ¿en qué momento? ¿en un momento? porque tengo que decir una cosa si el madrino gana ¿de qué se vio la temporada? ya lo veremos ya ¿en cuánto que se vio la temporada? no de ganar la liga si vio para ganar la liga hay una liga para recuperar la liga en cuánto señoras y señores en cuánto pecado las alineaciones del partido la vamos a dar aquí y vamos a tener reacciones después del partido por supuesto que vieron like y a las 6 de la tarde voy para este bello el 6 me ha ido bien me ha ido bien me ha ido bien con el sozo en la mano no pero tú sabes que me han hablado de que hiciste unas pruebas y parece que no las pasaste ¿qué pasó? ahora voy de nuevo voy de nuevo ahora vas a regresar mira dice soy de Barcelona pero quiero que lleguen en Real Madrid ese es el amigo que me conviene Rey Pascual el 22 pobre contra Fomera después te digo Rey Cuban English saludos hebre de un paisano guantanamero inglés oye la se mezcla guantanamo-inglaterra por ejemplo el guantanamero es campo el idiote sí pero no en inglés este es más que ando este es más que amboa ¿cómo? Ebro esa camusa que porta el sozo tuyo ni para trapear camusa no sé qué es camusa que aprenden a escribir camisulla que aprenden a escribir yo no sé lo que aprenden a escribir hoy remonta el Madrid lo estoy advirtiendo oye seguro siempre nos está viendo gracias otra vez David Morel Junior por estar con nosotros hoy remonta el Madrid y no quiero llanto Ebro quítate ponte esta máscara parece que tienes una almohadilla sanitaria en la cara mi hermano una almohadilla sanitaria Ebro Ebro te das cuenta que tú haces un análisis desde el punto de vista del chirlidismo ¿de qué? del chirlidismo ¿qué es eso? tú eres una chirliger tú eres una niña con pompones claro tú eres una mujer con pompones que dice viva el Madrid que sale no puedo ser de la trompeta no 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 yo soy la niña yo soy la niña tú haces un análisis tú haces un análisis desde el punto de vista del corazón de la bilis haz un análisis desde el punto de vista del cerebro de cerebro de los deportes oye no hay forma que en Madrid le gana al Manchester City dice Jair Llanes me juego 200 dólares que no rebota usted es un segundón siempre a labrar yo soy el caballo porque tú estás aquí viéndome así que el segundón eres tú que estás esperando que yo hable para estar ahí hay que ubicar a tu gente porque si el Madrid remonta hoy se les acaba el guardiolismo porque hay muchos culés y se los dije la semana pasada que había nacido el segundonismo culé escuchen bien lo que es el segundonismo culé estar pendiente de Cristiano Ronaldo a ver si gana o no gana la bota de oro y cuando no lo gana hacen fiesta esto es el segundonismo culé que cosa es el segundonismo culé ponerse la camiseta del sitio y cruzar no han dado un análisis general pero tengo que responder a mi gente y cruzar los dedos para que el Madrid no remonta porque si el Madrid no remonta van a si el Madrid remonta van a llorar y llorar pero les advierto algo si el Madrid no remonta ya el Madrid es campeón de liga el Barcelona y de la Supercopa de España el Barça tiene que ganar la Champions que no la va a ganar y eso es lo que ustedes están seguros Jorge Ebro hoy el partido va a haber muchos goles la duda es si va a ir 4-3-3 o 4-4-2 yo pensé que iba a ir 4-3-3 pero creo que quiere cerrar por el centro y Valverde con Casimiro van a ser los dos interiores los que van a estar detrás de Scrooge y de Modri adelante todo parece indicar que va a ir Hazard junto a Benzema pero no lo sabemos el partido se puede desarrollar de varias maneras la baja la baja de Sergio Ramos es significativa es el mejor central del mundo escúchenme bien escúchenme bien Ebro el socio tuyo parece que está en la vida española es que no es periodista es un fanático disfrazado ¿te imaginas que yo te diga fanático? ¿te imaginas que yo te diga eso con los funcionadores cubanos? no, pero yo lo analizo lo analizo lo analizo si tú le dices tú le dices tú le dices tú le dices a todos campeón que orgullo no, no, no claro el inicio de la entrevista campeón como está usted saluda a Ebro a la gente de Cuba que está haciendo un esfuerzo desde Baire en Santiago de Cuba Alberto Garlobo desde Baire y mira lo que me dice Emilio Viquillo con el programa de casa de las 6 te queda sin cosas para decir aquí tú sabes que sí que a lo mejor te elimino ¿eh? a lo mejor te elimino pero me tienes que eliminar el programa de las 6 ¿cómo? el de las 6 está loco en el futuro Raizel Ilesias hermano hay remontada o no hay remontada Raizel está temblando dice que no quiere pichar hoy dice que Raizel Ilesias el jefe coge la hora dijo no, no, no dijo que no cogió miedo oye señores pues nada el partido es a qué hora a las 3, ¿no? a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde desgraciadamente no lo podemos ver en el Real Café pero lo invitamos a que pidan su almuerzo en el Real Café en la calle 8 una 96 de la vida empezando en solo 5.99 yo me llevo el mío después del partido Ebro siempre se lo lleva Ebro coge el almuerzo y se va rápido ¿será que no puede traer un cafecito o no? por favor pero el de y es la persona indicada que si me puede traer un café oye bueno ya saben ustedes hoy si atención Dios hoy Real Madrid en la cuerda floja se juega no, en serio si Madrid le gana al Manchester City tremenda profesión entonces tú tranquilo el que tiene que ganar es el City que tiene que ganar no te confundas con el vikingo mi hermano ¿no? la vikinguería es mala es una corriente es una corriente bueno oye aquí está Silvio Benítez grande caballero Ebro eres demasiado parcial y señal con los cubanos es la verdad Ebro no me toques no me toques no 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 ahí está el chino de Antonio Yare el gran Silvio Benítez es el Eter Maibol que oye no paran de ponerlo RO Construction Company soy cubano de La Habana del Este oye gracias ¿dónde está? ¿en La Habana del Este? no, es de La Habana del Este oye Ebro a cruzarnos a Ebro y que sea un gran partido que gane mejor si el Madrid no remonta va a haber mucha gente contenta pero mañana les advierto mañana voy a comerme una pizza y un espagueti napolitano que voy a disfrutar y voy a hacer live antes durante y después del partido porque yo no me escondo yo no soy imparcial yo soy parcial mira mira donde viene el chiste vikingo si Hazard se hubiera rehabilitado en Guantánamo en referencia que tú sabes a Guaso y a Carburo ya estuviera 100% claro estuviera con Guaso y Carburo si Hazard se hubiera rehabilitado con Mamboa dice Antonio Yare si el Madrid le gana al City y ganamos la Champions Alejandro Cabrera el presidente de la Peña que son tres incluyendo a Alejandro y a Willy en Matilla Tim Pez Guardiola dice por aquí Yer Yare llora vikingo llora llorón como voy a espérate como voy a llorar que yo soy el campeón de la lucha yo no voy a llorar yo tengo 34 y 13 34 y 13 suman cuanto 34 más 13 47 47 casualmente ahí se lo veo Hazard tiene talento pero no explota eh la construcción está en Puerto Rico el chico ah en la isla del Caldo y la verde yo quiero decir la verde oye hablamos un poquito ya y después volvemos al tema de Madrid señores David Morel muchos no lo conocen ya estuvo con nosotros lo pueden ver en Facebook la entrevista con nosotros eh David Morel pelea o sea la cartera empieza a las 9 de la noche en Fox no dejen de verla mucha gente dice quien es este chico se merece estar aquí que ha hecho para estar aquí David Morel tiene 22 años fue campeón mundial juvenil él se escapó de Cuba llegó a México estuvo un año en México déjame decirte y no voy a decir los nombres porque los conozco pero David estuvo escondido en México un año igual al punto de que le estaban pidiendo una suma de dinero ciertas personas en México y en una carta le dijeron si no nos ha detenido te cortamos la mano así son los dramas que pasan a veces los cubanos cuando están como cualquier inmigrante que pasa un drama él llegó a este país tiene dos victorias dos nocaut básicamente le han dado un chance tremendo una oportunidad tremenda esta es la oportunidad de su vida hoy hablamos con él él está confiado está tranquilo mañana vamos a saber realmente la madera de David Morel porque una cosa es que seamos amigos lo queramos pero otra cosa es que aquí vendamos el humo que no lo hacemos de que él va a destrozar de que o no mañana David Morel nos va a demostrar a nosotros cuál es la madera que tiene cuál es la hechura y este es un primer paso porque esa división está bien bien difícil aunque yo creo que él va a ganar él va a empezar a ganar pero él creo con el tamaño va a terminar siendo 175 yo también lo creo en el prime de su carrera 24, 25, 26 creo que va a estar en 175 cuáles son las cosas que tiene David Morel la velocidad de manos y piernas tiene pegada no es una pegada de comunal es un Peter Pieck o un Kovalev pero tiene pegada y tiene volumen de golpe es lo que viene de los Pachecos los Pachecos tiene volumen de golpe y ángulos entonces vamos a ver una cosa es la potencia una cosa es el potencial una cosa es lo que él contiene y lo otro es lo que él haga mañana no hay público pero es un gran escenario porque el mundo entero va a estar mirando así que una cosa es desearle suerte y otra cosa es decir como dice el vikingo en Madrid va a ganar no, no, no yo no digo Madrid va a ganar no, no, no Morel tiene un chance de ganar pero vamos a estar a despertar en la expectativa vamos a ver qué es lo que pasa con Morel otras peleas no antes de eso otras peleas señores está confirmado ya no sabemos el rival todavía pero el Island y Lara 29 de agosto y Rigo espérate viejo espérate y Rigo y Rigo háblame de Rolly Romero al cubano americano no tengas miedo oye me dice Alberto Garlobo voy al Madrid en Cuba casi todos estamos con el Madrid principalmente mi provincia Santiago de Cuba me declaro santiagero si Santiago de Cuba se hace madridista me declaro santiagero por ejemplo estoy con Santiago oye dice me tiro por Santiago Juan Luis Ruiz a Rolly Romero le veo con madera de leyenda no, no, no no, no no, Juan Luis no, no, todavía todavía oye me dice Antonio Yaren mi hermano es mala cábala tener al brother al lado con el culover amarillo ok tú pero porque el amarillo porque eres amarillo no, no el amarillo tú tenías que utilizarlo pero lo tengo atrás yo hablé con los dueños con nuestra esposa y ahí está el número saliendo desde el Real Café mira lo que me dice Jer Yaren vikingos el fondo de mi corazón te quiero decir que tú eres eres una gran persona y te descargas soy admirador de su trabajo de llorón y justificador del Madrid y de todo su robo te declaro embajador de robo del Madrid dice Clan Miami soy del Barça pero que gana el Madrid 1 a 0 si Madrid gana es 1 a 0 ya no no, eso están imitando a Soria al tío Soria al ídolo de los culés hay que ser más original en la vida Jorge Ebro hay que ser más original y esto qué vienes o no vienes y esto qué entras o no entras para entrar para entrar para entrar para entrar para entrar el hombre para entrar 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 mira lo que dice Eduardo Pou santiagueros madridistas somos le considero ahora pleados estaba buena la temperatura de afuera estaba sabrosa Ebro pégate a Carlos P échate para atrás Carlitos para que traición está ahí traición está por aquí pero mira traición espérate miren esto qué vergüenza Carlos Pérez se aparece aquí en el Real Café con la camiseta esto es una vergüenza ya que llegó Carlos Pérez y llegó a Bafona estoy encendido a las y cuatro a las y media a las dos para que se prepare ya Ebro ya estamos en un momento señoras y señores está encendido gracias a Eduardo Conta a la Madrid y nada más y escudo aquí viene escudo sin miedo un dole señores este es un momento que pienso de Vinicius Júnior que tiene pinta de crack pero hay que demostrarlo en el día a día Ebro ponte algo mi hermano tiene que pero a ti no te dieron a él no le dieron una máscara pero ponte la máscara que te queda hasta mejor esto parece una almohadilla sanitaria pero es que no te sirve Ebro con el carón que tienes yo pensé que era tú nada más pero mírate a mí aquí somos periodistas oye tengo a dos amigos escuchen esto tengo a dos amigos hoy con el uniforme del Barcelona Carlos Pérez y Jorge Ebro el amarillo del Barça el amarillo el amarillo del Barça oye estamos en época y siguen compartiendo que vamos a regalar muchas cosas aquí tengo café para regalar y almuerzo en el Real Café que sigue abierto para recoger y para delivery Ebro señoras y señores para higienizar tu casa o negocio y evitar esos virus esos hermenes que están por ahí como el COVID-19 es a vapor que se hace llamen al 186 286 1621 y ya saben el estimado es gratis llamar no cuesta nada pega tanto amigo aquí Carlos Pérez ahí estás bien llamar no cuesta nada llamen al 186 286 1621 y hagan un estimado gratis pueden higienizar su casa resumida para que acabar con los hermenes su casa su oficina su negocio y a los 10 minutos cuando termine ya pueden entrar Ebro pero Rolly Romero tiene algo que no tiene Robeisi no digas eso oye que es lo que dice Mario Gómez díselo sin miedo Carlos Pérez sin miedo Ebro y Vick busquen un traductor para saber para entender Carlos Pérez porque yo no hablado porque yo no hablado de izquierda de Ebro ¿cómo no vamos a entender Manejo? hay remontada o no hay remontada de los blanquitos ni hablar además hemos puesto 7 velas la gente en el barco voy a las 6 y voy a ver qué te vas a hacer tampoco tampoco se puede vivir así no seguir pendiente del otro no y lo peor es que cuando los vienen hoy va a estar el tumulto mental para que vienen al Barcelona dice Mario Marín Ebro ya tiene el COVID seguro bueno aunque tiene cara del COVID Ebro ¿qué crees de Reven García? Reven García pero Ebro esto tampoco es un supermercado que todo el mundo llegue y pide después a las 8 le habla de Reven García vamos a hablar de Madrid vamos a hablar de los Barney que están en primer lugar vamos a hablar de tú estabas dormido allá afuera tú mismo va a venir por el Junior en vivo en vivo el primer video de hoy a la 1 de la tarde es en California ¿a dónde es la pelea de Moreno? en California en Los Ángeles en el Microsoft Fear ¿qué? Microsoft Fear oye está asustado Robo Robo dice hoy Robo estaba hoy Robo estaba sigan compartiendo sigan tanto Chegas señoras y señores sigan compartiendo que seguimos siendo la tendencia deportiva de Miami otra pregunta ¿cómo ustedes van a a como van ustedes a sobreponerse a la ausencia de Ramos? bastante difícil tenemos a Militao 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 ¿pero quién es Militao? el hijo de su mamá de su papá Militao el central tú vas a comparar a Militao no yo no puedo comparar a nadie con Ramos porque Ramos es el mejor central del mundo Ramos es el mejor defensor del mundo Marcelo es muy bueno regresando a pesar de ser la verdad es muy buena fiesta en el Madrid Marcelo ya está cojo ya no pero está bendito está bendito señores y señores van a bendito bendito bueno siguiendo con el tema del boxeo no otra vez yo te dejé 45 minutos porque ahora ya que hablaste de Miler vamos otra vez con el médico con el el tista antes de que Carlos Pérez empiece a mandar mensajes con el privado señoras y señores nuestro dentista es Raúl Molina con American Family el teléfono está en pantalla 305-552-6066 permiso por favor silencio gracias Mario Bumán gracias la gente afuera se pone de verdad encendida hay un locutor en potencia que está afuera que es el manager Raulito señoras y señores la primera consulta es gratis la primera consulta es gratis dejate la primera consulta es gratis Raúl Molina cosmética el teléfono está en pantalla lo mejor es que no tienes que pagar ni 80 ni 120 ni 120 cuando llega mira quien llegó ahí y es el Barcelona que es lo que es donde todos lo perdimos tenemos aquí más el Barcelona es de Barcelona lo perdimos lo perdimos ese es de mi equipo ese es de mi equipo lo perdimos 10 minuticos y traemos es más me levanto no 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 tranquilo 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 señores Rancejo Artelemis on the house es decir pasen la voz el boxeador cubano Rancejo a su programa que venga a buscar comida déjalo conmigo una pregunta a la que está aquí Martenemis que tiene la derecha prohibida confíen mi equipo va a la parte oye vamos a ver no si ya Rance le digo la cosa Rance es un golpeado cubano moderno porque era acepta la crítica pero cuando cuando Rance está aquí tú hablas como eso es mentira es como Ebro haciendo carreras contra mía round by round gracias muchas gracias estás haciendo carreras contra mía que es lo que sabe que vamos a ver a los pere ya a los pere vente a portar a los pere 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 ahora porque vino Martenemis dale ya va para vos para vos ahora me voy lo que sepa vos porque ahora está bien me voy por por derecho ahí está echa para acá Rance señoras y señores Ebro pégate para acá Ebro Pégate para acá Pégate bien para acá Rance Bartelé es decir no se asusten no es un ranger no es un daily seal no está en una misión que está con nosotros Rance Bartelé porque vamos a hablar de boteo de lo que viene en su carrera Rance solo te voy a decir hoy veo remontada la veo así mira la siento veo remontada desde alma de vida bueno ambos ambos este no tiene problema Rance si no tiene lío bueno señores primero darte las gracias Rance en las buenas en las malas Rance siempre nos ha respondido el teléfono Eduardo Rance merece nuestro respeto merece nuestro apoyo Rance en allá perdón 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 también que a los perros se va a jugar de Barcelona tu compañero viniendo con la camiseta te digo que peleas el 6 de septiembre vas a estar peleando contra el puerto pues hay un título del mundo y si no me equivoco ese día también tenemos a dos cubanos peleando por título del mundo que como te sientes como ves este regreso a la boxeo Rance yo estoy más feliz de que nunca esta situación que ha pasado ha dejado a todo el mundo consternado bueno gracias a Dios las autoridades han tomado cartas en el asunto para no decaer decaer la vida y lo que es la vida estamos adaptados en el mundo entero que están haciendo tomando las precauciones pertinentes están haciendo pruebas martes y viernes ahí estaba con Pedro Díaz que deberían hacer las pruebas angulo que va a pelear contra Benavides sacando sangre haciendo esto nos tiene loco exactamente no puedo haber un par pues no puede hacer una prueba sentida la pena sino vamos a correr con la gente que se hablando hablando eso Jorge Linares en Japón yo la pelea con fortuna está en el aura está en el aire y después trabajo ahora que tiene un boxeador cubano dile algo saludos saludos el rancés y yo somos de divisiones diferentes el rancés es 140 147 tengo que pagar las libras 154 yo soy tu tamaño de la olla el rancés y yo quedamos empatados ahora mismo no, está loco ¿cuánto tú demoras no quieras euros? no, no 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 y cuidado tú te imaginas a euro y a fiu y la bácula yo hablando como si yo pesara 120 libras ¿me entiende? yo pego el ton 40 oye hablando yo me iba a preguntar algo ¿cómo ha sido la transición de entrenar durante el coronavirus de entrenar ahora después que es diferente de preparar de preparar la pelea sin pulso pero ¿cómo ha sido todo este proceso? ha sido peligroso ahora mismo por respecto a a la pelea de la la táctica que hemos tenido que calcular el parry que es muy importante en esta última etapa ante la pelea lo del parry por situaciones relacionadas con el COVID y esto ha sido difícil ha sido difícil por eso he visto de especies en peleadores que antes de la pandemia lucían bien lo he visto que han bajado y creo que es debido a estas mismas que se dificulta mucho para prepararse al 100% dice Raizel un saludo campeón gracias así se la dice al cubano un saludo campeón un saludo oye Raizel están preguntando y yo también te lo quiero preguntar vas a tirar más golpes en tu próxima pelea si, si, si no, no yo siempre he tirado golpes siempre he tirado golpes pero con Raizel pasó lo que pasó y bueno las personas no son iguales ajá pero no, no, no se nos va a pasar más nos preguntan aquí ¿cuál es tu pelea de ensueño? ¿contra quién tú quisieras pelear? con Brunner Edwin Brunner ¿qué pasó contigo Edwin Brunner que siento que tienes esa espinita? no, no porque él siempre va a encuentro cuando yo estoy tranquilo se me cuelan el fútbol y me dicen que si son pisicheas mierda yo retiro para atrás y ya entonces vamos a pelear ahora es increíble Brunner un tipo con un talento de verdad y como yo la carrera le ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo en tu momento decía que era como el heredero de Mayweather que ama nadie puede ser el heredero de Mayweather no hay chance tú que tienes más idea y vive más que nosotros en el mundo este sábado pelea David Moreno un caso cubano que es relativamente desconocido pero va por título del mundo ¿qué tú nos puedes decir que tú has visto él? ¿qué te parece? lo poco que he visto más impresionado yo creo que ese va a ser la bandera del consejo cubano de la nueva generación lo que he visto a su corta edad ya me lo me lo venían diciendo desde Cuba hoy sigue ese muchacho ese muchacho era lo mejor que había aquí en Cuba de esta categoría y lo poco que he visto hasta ahora y la periodista de Cuba creo que es un gran talento de Cuba y creo que va a darse a hablar ahora hablando del joven y yo te digo tú estás en un gimnasio ahora que está repleto de talento estás con el doctor desnocado que por cierto veíamos el video que estás haciendo que estudiar estás con Agitado que es otro futuro estás con Vito Romero como Romero que pelea este sábado el sábado que viene vamos a tenerlo a la vuelta de Waldo y pelea y estás junto con Gamboa Gamboa va a una pelea importante y Y Gamboa con un solo pie, con un talón de garraba, lo llevó hasta el dos asalto, y con 38 años. Entonces yo creo que si Gamboa quiere, Gamboa creo que gana la moneda así. Yo dije una cosa, si Gamboa quiere, Gamboa quiere. Antes, yo ahí estoy en desacuerdo con Rasey, te voy a decir por qué. Él está aquí compadre, pero... Pero en desacuerdo no pasa ningún problema. Y le voy a decir por qué yo pienso que Gamboa puede ganar, pero yo no pienso que Gamboa queriendo le va a ganar. Yo pienso que Gamboa puede ganar porque Gamboa, que no está en su prime, porque ya tiene 38 años, Gamboa cada vez que suba a Rasey tiene un chance porque pega muy duro. Eso no hay... De las herramientas, de las herramientas. Es un gran boxeador. Pero podemos, si ahora ocuparamos las carreras, David Heddy lo que queda es Muntú. Porque David Heddy, muchos se preguntan con quién ha peleado. Y el campeón, tú sabes que otra persona... Y antes de seguir, vamos a hablar aquí, que aquí está Carlos Pérez está haciendo señales, Milenio. Vamos a higienizar tu casa. Ero, ¿de qué haces en tu casa? Con esta gente, sí. Pero pagaste, Ero. Claro que sí. ¿Cuánto pagaste? No, es que hay una propina. Ero, lo hizo de para adelante para que te vean en Facebook también, por favor. Señoras y señores, por segunda vez que lo estoy diciendo en este programa. Para higienizar tu casa, negocio, oficina y evitar virus y gérmenes. Como Jorge Ero, como el COVID-19, lo que tienen que hacer es llamar a Milenio al 786-286-1621. Llamar no cuesta nada, señoras y señores, para que lo tengan claro. Llamar no cuesta nada. Higienizan tu casa, te quitan ese problema, se hace a vapor y a los 10 minutos ya puede entrar a su casa, a su negocio, a su oficina. 786-286-1621. Estimados, gracias. Y los precios se van a volver locos de lo bien y asequible que son los precios que tenemos en Milenio. 786-286-1621. Otra persona, yo hablaba con Rolando Romero hace unos días y me decía, yo también hice sparring con Higieny. Tiene boxeo, no tiene tanta pegada, pero tiene boxeo. Si él se mantiene de afuera, boxeando de afuera, él le puede ganar a Gamboa. Pero si él permite que Gamboa entre en zona de impacto, Gamboa se lo puede llevar. O sea, no estamos diciendo, yo creo que el favorito en papel es Higieny por la juventud. Claro, por la juventud. Pero, cuando tú dices, si él quiere, ¿qué significa que él quiere? Que si él quiere, Gamboa, yo, de meter a talento, técnico y pegada, creo que Gamboa va a la juntada. Juventud, tu milo tesoro, es Higieny. Y experiencias, Gamboa, por supuesto. Higieny, hasta ahora, fue un producto que han vendido, que han seguido hoy, que han sabido llevar. Pero no ha mostrado lo que es el conocimiento nato de los pagáticos de pesantes. Pero, ¿qué no se pasa con nadie? ¿Nadie? Una pregunta. Si tú le ganas ahora a Alberto Moyo, yo sé que tú no estás para nada subvalorando a tu guerrero. ¿Qué chance hay que tú le digas a los cintocitos? Yo quiero la pelea con Broner. Y Broner es parte de PBC. Y es uno de los protegidos de Algemo. Sí. ¿Qué chance hay de que esta pelea de Broner contigo se dé? Esto es que Broner tiene esa posibilidad de poder hacer las cosas que él quiere hacer con Algemo, ¿no? Porque son 10 años. Creo que la bola de Broner, el segundo que no entendió, era la nueva de Algemo. Y por eso a Algemo lo consiente todo. ¿Bastante? Lo ha consentido y todo depende. Pero el mismo dice que es real, las posibilidades son reales. A él le hace falta un buen nombre. A él sería un campeón. Vengo, soy un peso, vengo de 130 libras. Por nuevo, vengo subiendo. Y él es el último compromiso que ha tenido. Es decir, aquí no estamos hablando por hablar. Aquí hay instancia reales. 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 Problemas entre ellos. Y me han preguntado por el confesor de Ramírez, ¿no? Por un más real, con Broner. No, no. Hay un problema ahora en el boxeo que se está mismo y me molesta mucho. Y es el problema de la compañía. No, exactamente. Usted sabe. Por ejemplo, la pelea de Wilder con Fury es un milagro. Le han puesto de acuerdo. Pero entonces, Crawford no puede pelear con los mejores vueltes del boxeo. Ni con Penn Jr., ni con Pacquiao. ¿No puede pelear con los mejores? Yo no sé qué va a bajar con Crawford. La carrera se está pasando, pasando, pasando. Y no está teniendo megas peleas. No está haciendo de 5, 10, 15 millones. Entonces yo digo, la gente dice, no, porque es el número uno, libra por libra. Digo, no, libra por libra. En 45, que fue campeón y discutido. Pero aquí es el fuerte que ya que es donde él quisiera demostrar, ¿Cómo tú ves el regreso del boxeo después del turnabino? Lo que tú has visto, ¿qué te parece? No se han visto las grandes peleas todavía, pero ya por el calendario que el juego es en Showtime, tiene grandes cosas. Viene Leo Sotacruz, el Sporting Baby. Viene... Charlo peleando. Charlo peleando. De Bechenko. De Bechenko. Darik Hacía, Errol Spence. Una pelea atractiva. Mucho piensa que Darik Hacía es... Darik Hacía dejando a un rival siempre... Complicado. Complicado. Y siempre se complica la pelea. Sí, eso es el problema. Yo te traje yo también a la rígula, es decir, hay que ver la parte mental y física después de un accidente. Ese es el problema. Si fuera Errol Spence, delante del accidente, yo te digo, oye, para ganar dinero de calle. Ese la pasa poniendo en... Y decidiendo que ese gente es mucho mejor. Por eso, él no quería poner una pelea de preparación, él quería poner una pelea grande, un campeón grande, y se decidió por... Oye, cuéntame, porque vuelves a ser papá hace unos pocos días. Hay que pelear, hay que pelear bastante. Y no es ni con la mujer, ni con los niños, ¿verdad? Tienes que pasarte de verdad, o sea, vamos entonces, a ver, antes de hablar de ser papá, porque es necesario para el sentamento. Para el sentamento. Para el sentamento. Para el sentamento. Ahí está. Señoras y señores, llegó el momento de que sepan que para tener a los mejores abogados, lo único que tienen que hacer es llamar a seguridad.legal al 1-800-516-4134. Es el Uber de los abogados. Pueden pagar piques de tránsito. Si el seguro del carro no les quiere hacer nada, ellos les resuelven. Si tienen problemas de inmigración, o quieren hacer problemas de inmigración, están cubiertos. Problemas con un bolseador, pero no dio. Problemas con un bolseador como Rancejo Artelevi, te anuncio. Y Rancejo después dijo que tú no sirves, tú te mandas a Rancejo Artelevi. El teléfono está en pantalla. 1-800-516-4134. Es tan fácil y es tan eficiente que le dicen el Uber de los abogados, señoras y señores. Un abogado que antes le costaba 350 dólares. La hora, ahora lo puedes hacer por un pago virtual extremadamente bajo. Por eso hay mucha gente que se está inscribiendo con seguridad legal. 1-800-516-4134. Nos preguntan, sacamos de ti la ocasión, quién es el mejor social cubano activamente para ti. 2-800-516-4134. Ahora mismo yo y miro es campeón del mundo. Una de cara también es campeón del mundo. Un día en el Uber está a punto de lograrlo. Está pasando su carrera. también el mundo también nos preguntan y antes de la pregunta ya seguimos con todos sigan pasando la voz de los muchachos jóvenes Andilago, Robesi, David Moreno, estos 3 por ejemplo Rory Romero, el nació en Cuba Rory Romero ya pero se ven en Cuba en Santiago cuando tuve la beca aprendió para bajar el nuevo bolsador que te parece en estos jóvenes bolsadores cubanos muy bien, bien el bolsero de futuro, el futuro del bolsero cubano el profesional está garantizado bueno, lo que he visto como Juan Aguinaldo, Robesi está mostrando mucha mejoría Gonzala, Rory Moreno ya como vi ahorita hay unos cuantos por ahí es de Romero, ¿no? de Romero de Romero hay bastante jugadores pero yo te digo una cosa y esto lo digo también con toda honestidad porque a veces nos burlamos yo digo que esa generación no la tuya tú eres una generación intermedia entre los jóvenes y los veteranos por esa generación veterana de los Ortiz de los Laras de los Bamboas de los Ribondiados igual también es intermedia igual porque pero esa generación oye, esa gente merece todo respeto con los errores que tuvieron que tuvieron lograron todos fueron campeones claro, fueron campeones yo siento que a veces nosotros no le damos el no, pero yo te voy a decir que es lo que yo quiero no a mi cambio me diga un favor es contigo es un sistema la visión de José Bartelení es diferente de la visión de los hermanos de José Bartelení que es porque ahora nosotros no podemos ver como atletas porque ustedes son más competitivos es otra cosa no eso pero yo sí lo que pienso por ejemplo es que el fanático cubano cuando ve la calidad que tiene la calidad que tiene Lara la calidad que tiene en Boa piensa y ahí tiene un acuerdo que quedaron a deber en qué sentido en que Rigo en que Gamboa en su momento cometió errores fuera de un rin que le costaron en que Lara de momento después de de a Lara no quiere que te caiga de nada no, no Lara lo hizo todo bien no, no Lara no, no no te imaginas si Lara si Lara lo hubiera ganado ahí yo estaba viendo la gente de Austin un veterano y él iba a pedir 8 rounds para Lara 4 para que lo que digo es que el fanático cubano prometa pero espera pero es que ya estamos a ver pero en caso de Lara tú te imaginas cómo mira cambió la guerra de Lara si en vez de una derrota con el canero tiene una victoria con el canero claro hubiera sido otro camino totalmente diferente y otra pero bueno pero a la misma vez aquí si yo pienso que le robaron la pelea por ejemplo es al topo a Junete y González cuando se dio la mesa eso es una eso es una pero vamos a la otra pero vamos a la otra como se hubiera visto como se hubiera visto que ordenes más si hubiera justicia en la vida le hubieran dado la pelea con Caporre estábamos juntos la perfección es distinta porque la cosa se va olvidando y que cuando tú vas a borrar te queda una derrota nadie se acuerde como fue la derrota sobre todo la gente que no vio la pelea la gente vio una derrota pero oye vos hubiera cambiado la perfección de Lara la perfección de Lara en fin yo te digo una cosa el mismo que te he notado lo pico está parado por tu no es culpa él por el problema legal del otro y después del coronavirus pero para que hubiera peleado en diciembre del año pasado ya que hubiera terminado si hubiera ganado y el plan de Oltigo era pelea a ti me hago campeón indiscutivo me llevo y vuelvo a todo y a ver qué es lo que hago pero fíjate cuántos planes se han parado yo te digo errores errores han tenido pero creo que han quedado a ver a ver ay no que no que ya le te cuesta en mi juego ese hubiera logrado más hubiera logrado más por no que ya no me he hecho bastante logrado no 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 Rigo no natural es uno de los mejores cinco gobernadores del mundo natural el gobernador y ha ganado dos títulos pero Ebro no ha estado en grandes vegas peleas en lo que te digo lo han manejado mal ha cometido errores pero Gapó en su momento era una de las caras de Rigo yo te hablo yo te hablo del gobernador como tal en el caso de Rigo Rigo no tiene culpa Rigo también fue muy manejado sin Rigo de alguna pero Rigo se cansó de rezar a los campeones y nadie quería hablar con él nadie quería ¿cuántas veces lo hacen la culpa? ¿cuántas veces? el papá de Rigo decía no Rigo no por favor oye ya está el once del real madrid Jorge Ebro que tú me lo estabas pidiendo Jorge Ebro tú me lo estabas pidiendo Ebro quieres que te dé el once del real madrid vamos para allá a ver si el ingenio nos permite aquí si no voy a tener que coger el teléfono esperas un momento Courtois tengo que coger el teléfono cuando terminas aquí ya lo tengo aquí mira Courtois Carvajal militado yo lo tengo aquí Mendiz Ibarán en el centro Casimiro con Kroos y con Modric y arriba Rodrigo fíjate con 19 años Rodrigo con Benzema y Jafari 4-3-3 con Ebro a entrarse a gole hoy con el chiqui a bajarte de verdad hay lo que nos espera de hombre a hombre hay remontada hay remontada creo que sí ¿tú crees que eres mayor? ahí está no me sé nada no me sé nada no me sé nada no me sé nada hoy es que es Marge hoy es la vuelta que ellos vendieron en Madrid metió con Marge en la vuelta ahora van a la ida es decir hoy fíjate hoy se van de la ida si y si no se van de la ida ¿qué hacemos Marge? hablamos Marge tiene con la cabeza caída dice las rodillas sanitarias escuchando las cadillas esto es una cosa feia ahora oye para qué vayas a avanzar ¿qué queda? de campamento ¿cuándo regresas allá a la bubu? ¿qué pasa? no 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 hay nada garantizado a medida que se vayan dando los resultados de la prueba es que se va encaminando la cosa no hay pasaje si no hay pasaje me lo saco para las veas para mi casa que pena hay que cruzar los dos porque hay que cruzar los dos hay que cuidarse mantiene ese seis todo el tiempo andar con su sanitaria ahí está todas las relaciones de todas las madridas sanitaria a mí muchas gracias incluso cuando no estamos de acuerdo con él esto es parte de la vida francés siempre viene a la cara ahí se te digo una cosa donde único yo digo que los cubanos es el no ser más productivo con la prensa el no darse control un poco más por tal final eso significa más renta más regional de la televisión ¿sabes? darse a que va a ser un poco más y eso es importante pero tú lo has hecho muy bien y no por eso has dejado de venir tratando de ir un momento malo para ti para tu hermano para tus hermanos un abrazo grande el afecto de siempre y hermano esta es tu casa y te ganes y te ganes a muestra a muestra a muestra a muestra gracias mira ay Dios mío gracias nos vamos a regalarlo para que la gente los fanáticos aquí nos vamos a regalar Dios los vamos a regalar para el público a los seres gracias gracias por venir ven para acá Manolito con tu máscara por favor Manuel ven con tu máscara Manuel por favor ven con tu máscara señoras y señores vamos a seguir hablando cuando ustedes pasen la voz y vamos a ver si regalamos estos culores aquí nos van miren aquí están no las vienes en el carro no tráenla a ver tráenla tráenla vamos a seguir esto se pone bueno la gente sigue llegando señoras y señores recuerden y esto es para todos ustedes recuerden aquí lo estoy poniendo señoras y señores que el mejor el mejor dentista que tenemos nosotros el mejor dentista de Miami es Raúl Molina Family Cosmética Family Density el teléfono es 305-552-6066 y la primera consulta gracias ya está viniendo Jorge Ebro que está llamando en este momento y está tratando de hacer su consulta para que no le cobre ya lo saben Raúl Molina Cosmética Family Density 3-5-552-6066 y la primera consulta gracias ya me ya antes de eso en esta pantalla a ver que yo lo pere dame vamos allá esto no puede ser así bueno señores ¿o dónde está? ¿sí está votando? ahora te queda un poco aguarde bueno vamos a ir resumiendo ya el tema recuerden a las 3 el juego de Real Madrid ya en minutos en minutos ya digo la alineación para que estén claro ya saben que son Courtois Varane con Militado por la derecha va Carvajal por la izquierda por el centro Casimiro con Kroos y con Modric es un 4-3-3 y arriba va Benzema con Hazard y con Rodrigo esto va a ser un festival de goles Carlos Pérez prepárate que vas a ver hoy vas a bajar 10 libras ¿eh? Errano Pinto vas a bajar 10 libras hoy para arriba y para abajo esta no sé si vas a llegar a MTV USA vamos con Milenio vamos con Milenio pero es que esta careta es lo mejor que hay la que nos dio Manolito esta es la mejor careta la que nos dio Manolito señores recuerden que para higienitar su casa o negocio y evitar virus que hay como el COVID-19 lo que tiene que hacer es higienitar su casa o negocio hoy que juegue Real Madrid hoy que juegue Cristiano se lo vamos diciendo llamen al 786-286-1621 786-286-1621 y llamen el estimado es completamente gratis si puedo ver completamente gratis 786-286-1621 bueno entonces recuerden el sábado David Morales pelea por la noche Oleini contra Derrick Lewis la semana que viene la super pelea y ese vamos a hablar mayor el 22 el 22 de agosto pelea Joel Romero que es la semana más arriba contra el braga gol Joel Romero pelea el 15 así que tenemos un fin lo que viene tremendo los deportes de combate han salvado los deportes de combate han salvado tu carrera los deportes de combate han salvado tu carrera porque si no hay el deporte de combate mira ahí dice Leandro esto está bueno eso es una es una característica de tus primos y mis hermanos cubanos vikingo ahí demostraste poco conocimiento hasta los expertos internacionales le dieron 708 round a Lara frente al canelo es un robo la cara no fue un robo Lara puede haber ganado pero no fue un robo no 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 pero además era una cosa tú como cubano frente que no estemos de acuerdo no significa que no sabe este es el problema de ustedes cada vez que uno dice algo tú no sabes nada pero una vez compadre Lara era demasiado bueno para ver que el canelo de pegaba tenía que haber bailado de gope canelo solamente pudo pegar 31 golpes al cuerpo 31 golpes no encontró a Lara y por qué la no cabrera con envidia y por el caro que el cabrero es la vea una clase no la clase la clase no papá si este mira este es el estado un juez vio la pelé empate apretada en el controverso la de cadena de la pelea de Lara con caderos no 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 perdóname la pelea de Lara y que no fue decisión dividida la de Maywell contra como una persona va a ver empate esa pelea esto fue un mercado pero bueno lo que te dice la tendencia de verificidad que anhelo la tendencia de verificidad que anhelo esto es cierto pero Lara pudo hacer mucho más no Lara hizo lo mejor que podía tus habilidades tú has tú has entregado tu virginidad periodística para que te ven entrevista no no mi virginidad y mi pubertad las he entregado las he entregado o sea oye Manolito te regaló una máscara Carlos Pérez se pone la máscara yo te pongo la máscara ponte la pinche máscara ven Manuel ven ven para acá Manuel vamos a hablar de seguridad legal ven para acá Manuel porque además te vi vi que estás llegando a este y que la gente está pegada con este nuevo formato ¿no? de estar protegido yo como tengo mi mi suscripción yo salgo a la calle con tremenda guapería me siento bien me siento como Ebro porque estoy cubierto dice la imagina Ekingo Ebro si sale a once está bien Ebro si sale a once vamos a ver aquí ponte ahí caso cerrado ponte ahí yo caso resuelto caso cerrado es otra cosa Ebro y ya lo voy a cambiar aquí pero el teléfono está en pantalla 1-800-516-4134 ¿por qué es necesario estar cubriendo y qué es lo que se da todo esto? mira habla para allá Manolito que se están viendo la gente de Ebro bueno mi nombre es Manuel Álvaro el jefe de instalaciones públicas de seguridad legal en el sur de la Florida esto es algo increíble lo que está sucediendo seguridad legal ha puesto al alcance de las familias cristianas un novedoso servicio importantísimo que es la representación legal en cobertura con abogados en las 15 de allá de ingresos pero escuchen bien al alcance de todo al alcance de todo mediante un sistema de economía compartida ha logrado bajar el precio de un servicio de 350 dólares por hora a una insignificancia que todos pueden pagar entonces usted está asegurado no solo de todo y de mucho y mucho menos sino evitar todos sus problemas legales de usted y de su familia en las 15 áreas del derecho y en las 50 y en los 50 estados de la Unión Americana por ejemplo esto tiene un caso que te haya podido suceder a ti a ver una vez me vandalizaron la casa llame a los abogados y no me dijeron bueno si a usted le vandalizan la casa le vandalizan el caso eso con nuestro fin de abogados que son los mejores abogados en las 15 áreas del derecho de los 50 estados de la Unión Americana eso va a ser casos resueltos por ejemplo pique de tránsito accidente de tránsito que es lo que pasa casos resueltos casos resueltos listos si usted tiene un divorcio por favor ahora que menciona el divorcio no vayan a reventar la central telefónica siempre pasa eso la vez que digo el divorcio ¿verdad? se reventa la central telefónica pero el COVID te ha ido una alta esa divorcio efectivamente pero por ejemplo los testamentos los testamentos que son carísimos están incluidos poderes médicos usted también por ejemplo sintieron problemas con un niño que esté estudiando fuera del estado todos sus problemas legales yo les puedo decir que van a estar resueltos para usted y para su familia por una insignificancia por ejemplo cuando no se devuelven el depósito los rentos si renta un despunto y no te quieren dar el depósito y no te quieren dar esos casos resueltos muy normales consultas consultas para la presidencia consultas de ciudadanía su caso siempre será resuelto y además que es una cosa importante que no tiene que pagar demás ya la vez que tú estás comiendo tú pagas tu visualidad tú pagas una queimita mutualidad o que está libre totalmente de todo este tipo efectivamente ya para presumir usted va a tener asegurada a su familia sus intereses y usted en personas deportivas con todo el peso de los mejores abogados de la ley y en los 50 estados de la Unión Americana por eso se dice Viquínco que caso resuelto y acuérdese algo usted construya su vida nosotros la aseguramos su caso siempre será resuelto ahí está 1-800-516-4134 Manolito aconseja que se ponga la que tenemos nosotros de caso resuelto que se ponga la mascarita reclamar a los abogados que no nos juegan tanto me tanto bueno yo lo que yo lo que va a ser muy difícil porque quien tiene la membresía es el pingo y usted está descubierto tú me reclama y cuando los abogados de caso resuelto se vayan para arriba te juro que te van a quitar hasta los calzoncillos de tu próxima vete Manolito vete bueno siempre traigo una pregunta a Ebro para hacer la pregunta yo le voy a poner una pregunta bien fácil para que se reivindique esta pregunta es de vengol y te voy a decir ¿qué significa Ebro vaciador impropio está consumiendo el turno es totalmente legal el árbitro no va a parar el juego ni mucho menos si el equipo contrario en el momento que está consumiendo el turno se lo hace ver al árbitro el juego se pierde inmediatamente por infracción de reglas pero si el equipo contrario no se da cuenta y se consume el turno el vaciador impropio se convierte en vaciador propio y el juego continúa pero igual Ebro es caso propiamente dicho e impropiamente presentado ahí está el teléfono en pantalla para todos ustedes 1-850-516-41-34 ya vamos cerrando voy a repetir la alineación Carlos Pérez hoy nos abandonó no sé si hoy es probable que esté en este medio en la tarde hoy a las 6 de la tarde tenemos esto en este bello de 6 en todas las plataformas en YouTube que es rojo que usted ve lo pueden ver y Ebro la alineación de Real Madrid y también tengo la del City pero la de Real Madrid señoras y señores Portuá Carvajal por la derecha Militar Guarán por el centro en la izquierda en el centro van tres Casimiro en el mismo medio Modric y Trost y adelante van tres sorpresa Rodrigo de 19 años cuando ustedes critiquen a Zidane piensen en las pelotas que usa Zidane para hacer la alineación las pelotas que usa Zidane está poniendo en el partido más importante la temporada a un muchacho a un chaval de 19 años de titular Rodrigo con Benzema y con Hazard esa es la alineación titular del Real Madrid vamos a ver qué es lo que pasa desgraciadamente no podemos verlo aquí en el Real Café pero llamen al Real Café y busquen su comida y la vencita que tú me estabas preguntando como buen inglés negro es Ederson la portería Fernandinho Laporte Cancelo y Walker en el lateral derecho de Bruin Rodri y Gundogan y Poder Jesús y Sterling Gabriel de Jesús y Sterling que gane el mejor y como el mejor es el Real Madrid hoy remonta el Real Madrid y voy a hacer un live después del partido y tengo programa en el TV último programa a las 6 de la tarde para estar con ustedes gracias señores